Muy buenas noches a todos desde esta Roma imperial y papal, retransmitiendo desde la urbe para todo el orbe, Dani Cuesta, desde el aula multimedial del Colegio San Roberto del Armino de Roma. Buenas noches y bienvenidos a este último de los directos que vamos a hacer, esta vez con Antonio Borquez, al que parece que ya está pidiendo entrar en este Antonio Borquez, que habla con nosotros, estamos esperando, habla con nosotros, nada menos que desde Lobaina, desde Lobaina no. Aquí parece que tenemos a Antonio Borquez, buenas noches Antonio Borquez. Muy buenas noches Dani Cuesta, ¿cómo estamos? Buenas noches desde Lobaina. Desde Lobaina, ya te he anunciado que estabas hablando a mi madre, ya no saluda, Álvaro Gómez, tanta gente, Momo también desde esta ciudad imperial y papal. Bueno, pues tanta gente que se ha reunido para escuchar en esta noche. No sé si saben ustedes que Antonio Borquez es el ideólogo de estos directos, de estos directos de Instagram en los que se quería mostrar diversas realidades de la vida de los jesuitas y relacionadas también con los jesuitas a través de algunos artículos que se habían publicado en revistas. Entonces, pues hoy es Antonio Borquez el que nos va a hablar de la religiosidad popular porque él escribió en el número monográfico de la revista Manresa del mes de octubre, corrígeme si me equivoco, fue el mes de octubre. Efectivamente, sí, del mes de noviembre, noviembre. Del mes de noviembre, mes de los difuntos. Hubo un número monográfico dedicado por la revista Manresa al mundo cofrade y Antonio Borquez allí escribió un artículo. ¿Nos puede decir el título de ese artículo, Antonio Borquez? Pues el título del artículo que yo escribí en la revista se llama La piedad popular, agente y sujeto de evangelización. Muy bien, muy bien. Pues de eso vamos a hablar en esta noche, en este nuestro último directo en lo que se conecta la gente. Pues Antonio Borquez, ¿qué tal tiempo hace por la vaina esta noche? Pues nada, un tiempo horrible, esta mañana no paraba de llover, todo nublado, pero bueno, se sobrelleva con dignidad y con alegría, sobre todo. Y bueno, también decirle a los que nos van a escuchar que el que es verdaderamente especialista en este tema es Dani Cuesta, que bueno, que uno aporta también de su vivencia personal y un poquito también desde la teología, ¿no? O sea, que desde ahí vamos a hablar y vamos a intentar también iluminar un poco a todos aquellos que vivís vuestra fe desde las claves de la religiosidad popular. Bueno, pero hay un detalle que no hemos contado, que es muy importante, que es que Antonio Borquez, para los que no lo conozcan, es sevillano. Entonces conoce la Semana Santa desde que era niño y la ha vivido y eso es importantísimo, ¿no? Y además Antonio Borquez, para quien no lo sepa, es jesuita, entró a la compañía antes que yo, exactamente como media hora antes que yo, entró en el noviciado y eso siempre se nota, ¿no? Esa estela que va por delante. Entonces, bueno, Antonio Borquez, si quieres empezamos ya porque son las 10 y 3 y yo sé que en Lobaina sois muy precisos con esto de los horarios, ¿no? Como aquí en Roma. Yo he preparado algunas preguntas y también animamos a que las personas que nos están viendo, pues escriban sus preguntas y puedan hacérnoslo, ¿no? En un tema tan actual y tan apasionante como es el de la religiosidad popular. Yo, la primera pregunta que te hago, Antonio, es, bueno, sobre la novedad y la repetición. Estamos en un mundo en continuo cambio, ¿no? Y sin embargo, en la religiosidad popular lo que se vive es algo que es siempre igual. Es un contraste, ¿no? Con a veces algunas experiencias que los que trabajamos o hemos trabajado en Pastoral Juvenil, algunas experiencias de Pastoral Juvenil en las que todos los años tienen que ser todo distinto para atraer, para llamar la atención. Sin embargo, la religiosidad popular nos presenta actividades, o actividades, ritos de piedad, que son siempre iguales. Precisamente por eso son ritos. ¿Por qué crees tú que puede tener tanta acogida una realidad como esta, que nos habla de otras épocas y también nos habla de las nuestras, en un mundo en completo, en continuo cambio? Sí, es curioso, ¿no? Cuando me haces esta pregunta, yo pienso en tantas propuestas que se hacen de continuo cambio, continua novedad, todo tiene que revisarse una vez tras otra, ¿no? Y sin embargo, es lo que tú dices, la religiosidad popular lo que nos presenta es unos ritos que se repiten todos los años. Los cultos de las hermandades son siempre igual, siempre responden al mismo patrón, la romería siempre se sale a la misma hora, siempre hay el mismo reto en el mismo lugar. Bueno, yo creo que eso, más allá del mero hábito, de la mera costumbre y del mero rito, pues podemos enlazarlo con lo que es la celebración del misterio cristiano. El misterio cristiano es la muerte y resurrección de Jesús, y eso fue de una vez para siempre, ¿no? Y bueno, pues lo que nos toca a nosotros en ese ir adentrándonos en el misterio es ir profundizando, ¿no? Pero el misterio pascual, pues es siempre el mismo, ¿no? Yo creo que la religiosidad popular y los ritos lo que nos ayudan es a ir profundizando en una realidad que es siempre la misma, pero que es una realidad que siendo siempre la misma nos aporta novedad porque, primero, profundizamos en su significado y, segundo, porque nosotros no somos los mismos de un año para otro, ¿no? Entonces, por ejemplo, eso es una experiencia que tenemos nosotros, ¿no? De los ejercicios. Pues los ejercicios espirituales de San Ignacio son siempre más o menos, salvo que el que da los ejercicios sea súper creativo, siempre te presenta a principios fundamentos, primera semana, segunda semana, tercera semana, cuarta semana y contemplación para alcanzar amor, ¿no? Pero el Daniel o el Antonio o el Pepito que va a los ejercicios, pues no siempre es el mismo, ¿no? Sino que va cambiando. Bueno, yo estoy aquí ya con mi bolígrafo de siempre apuntando con las nuevas tecnologías las preguntas que ya están llegando, Antonio. Bueno, la segunda que te hago es, se habla mucho de la religiosidad popular como un muro contra la secularización. Yo creo que eso nos habla de dos hechos muy evidentes. Uno, que nuestro mundo se seculariza y España se seculariza. Y dos, que la religiosidad popular, en medio de este mundo que se seculariza, toma su poder. Toma su puesto como una dimensión pública de la fe en un momento en el que todo se relega al ámbito privado. ¿Cuál es tu opinión o cuál es tu análisis de esta situación o de estas dos realidades? Sí, el tema de la secularización es un tema serio, ¿no? Y es un tema que yo creo que más allá de ver o dejar de ver los pasos, las imágenes en la calle, ¿no? Responde a una concepción del ser humano, ¿no? Y una concepción del ser humano, la secularización más profunda lo que dice, bueno, es que la esfera de la religión y la esfera de lo público están tan separadas, ¿no? Que lo religioso forma parte simplemente de la vida privada, ¿no? La religiosidad popular lo que nos hace es decir que, bueno, que la vertiente religiosa o la religión se vive en público y es una de sus facetas, ¿no? A mí me preocupa eso de que la religiosidad popular es muro de la secularización porque puede ser un muro muy vistoso, muy impresionante, ¿no? Cara a los que no están acostumbrados a este tipo de manifestaciones religiosas, pero se puede convertir también en un muro muy débil, ¿no? Y un muro que si los propios cofrades, que si los propios hermanos y los propios cristianos que viven su fe desde la religiosidad popular no se preocupan por profundizar en su fe, puede ser un muro que la secularización se lleve por delante de una manera pues muy rápida, ¿no? Y podemos pasar de ver una religiosidad popular muy viva a una sociedad totalmente secularizada donde eso sea cosa del pasado y de un pasado muy reciente, ¿no? Por eso mi llamada también es a que los propios cristianos que viven su fe desde la religiosidad popular, pues que profundicen, ¿no? Que profundicen en su fe. Bueno, estamos dando por sentadas quizá algunas cosas. Nos preguntan desde Salamanca qué es la religiosidad popular o cómo la definirías tú. Sí, nos pregunta María Jesús qué es la religiosidad popular, ¿no? Pues la religiosidad popular es la manera de vivir la religión del pueblo, ¿no? Como su propio nombre indica, ¿no? Yo, si tú puedes dar alguna definición más precisa, pues también te lo agradecería, David. Bueno, la religiosidad popular es que es algo muy difícil de definir porque es esa manera de vivir la fe que acompaña al hombre desde que nace casi hasta que muere. Y el otro día lo decía el cardenal amigo muy bien que la religiosidad popular está desde la estampita que llevan a un niño cuando nace, la estampita de la Virgen de la devoción de su familia o del Cristo de su familia, hasta el momento en el que ese niño está en una cama ya mayor de hospital o de casa a punto de morir con esa misma estampita, ¿no? Entonces es un recorrido que es la vivencia de la religión desde una serie de mediaciones concretas en el ámbito de la cultura y de las tradiciones. Es ese evangelio encarnado del que habla el Papa Francisco que tiene una vertiente privada y una vertiente pública que llega desde la ramita de laurel que se pone a San Pancrazio en la cocina hasta las grandes manifestaciones del rocío. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo, pero es una realidad muy difícil de definir pero que creo que todos podemos intuir y conocer. Te hago otra pregunta, Antonio. En la iglesia de los laicos que estamos viviendo después del Vaticano II y que se está animando y que de alguna manera las cofradías y hermandades y la religiosidad popular ya habían anticipado, ¿cuál dirías que puede ser el papel de un sacerdote o de un religioso en la vida de una hermandad? Efectivamente, ¿no? Sí, nosotros estamos preparándonos para ser ordenados sacerdotes, fuimos ordenados diáconos y claro, en esta iglesia de los laicos podemos preguntarnos cuál es nuestro papel, ¿no? El papel del sacerdote pues es evidentemente celebrar, es presidir la celebración de los sacramentos, ¿no? Es una faceta fundamental de nuestra fe católica y yo diría que en primer lugar pues esa, ¿no? Es presidir la celebración de los sacramentos dentro del ámbito de la hermandad, de la cofradía, de la peregrinación o de la realidad de que se trate, ¿no? En segundo lugar yo diría que la presencia del sacerdote o del religioso es acompañar, ¿no? Es acompañar pues desde esa función pastoral como pastores, pues acompañar a todas las personas que viven su fe en la iglesia desde la religiosidad popular, ¿no? Y acompañar pues son situaciones pues muy diversas, pueden ser desde la cerveza que se toman los hermanos después de los cultos y estar un rato conversando, puede ser visitar a un familiar en el hospital, puede ser pues compartir una comida con una familia, ¿no? Yo diría que también esa función de acompañamiento, ¿no? Yo diría que también tiene el sacerdote una función de pues desde esas tres funciones que tienen los sacerdotes, ¿no? Pues de esas tres funciones de Cristo pues también el enseñar, ¿no? Y el pues tratar que las personas profundicen en su fe y profundicen también desde la doctrina católica, ¿no? Bien, otra pregunta. La tradición y la familia en torno a la religiosidad popular. También el otro día el cardenal amigo decía, bueno, cosas bellísimas que yo creo que todos los que hemos vivido la religiosidad popular las sabemos. Delante de esta imagen se casaron mis padres, yo fui bautizado y presentado a esta imagen, yo viví esta romería con mis padres toda la vida, ¿no? ¿Qué papel tiene la tradición y la familia en torno a la religiosidad popular? ¿Cuál es tu opinión o algún hecho que te llame la atención de esto? Sí, a mí me llama la atención que en Sevilla, ¿no?, donde yo soy, hay muchas familias en las que el día importante de familia no es el día de Navidad, no es el día de Año Nuevo, no es el día de Reyes, ¿no? Es el día que su hermandad sale a la calle y así lo viven, ¿no? Pues si es una hermandad que sale por la tarde, pues normalmente la familia se reúne para comer, se ve para las túnicas juntos, ¿no? O sea, acompaña a la iglesia. Entonces yo diría que la religiosidad popular es un ámbito donde la familia vive su fe muchas veces en familia, ¿no? Y bueno, los que pertenecemos a ciudades o entornos donde la religiosidad popular está muy presente, ¿no? Pues tu familia es de la hermandad tal o tu familia es de la hermandad cual, ¿no? Y bueno, pues eso también hace comunidad y hace vínculo, ¿no? Y luego también en un ámbito en el que vivimos, que parece que el individuo tiene la última palabra, ¿no? Y que cada uno se da el origen a sí mismo y la explicación a sí mismo, pues bueno, el recibir de tu familia unas ciertas costumbres y unas ciertas tradiciones, pues te hace también miembro de un pueblo y te hace miembro de una comunidad creyente, ¿no? Entonces, no solo se recibe por esa tradición de la iglesia, sino que esa tradición de la iglesia se recibe en lo que Juan Pablo II, San Juan Pablo II llamó la iglesia doméstica, ¿no? La familia. Entonces, como iglesia y familia son dos realidades que tienen que ir de la mano. Y ahora que has citado a Juan Pablo II en tu artículo, citas documentos de Pablo VI y del Papa Francisco, ¿no? Concretamente la Evangelii Nunchandi y la Evangelii Gaudio. ¿Qué nos dicen estos papas de la religiosidad popular o por qué has querido citar? Pues lo he citado porque, bueno, pues después del concilio Vaticano II, que es el gran documento, ¿no? El gran evento que genera, evento es una palabra que no nos gusta mucho, ¿no? El gran acontecimiento, ¿no? De la iglesia del siglo XX, ¿no? Y yo creo que de la iglesia también del siglo XXI, seguimos viviendo ese concilio. Bueno, pues el concilio Vaticano II quiso ser un concilio profundamente pastoral. Es decir, explicar cuál es la función de la iglesia al exterior, ¿no? Y efectivamente, el Papa San Pablo VI recoge ese testigo del concilio, ¿no? Y en su exhortación apostólica Evangelii Nunchandi, lo que dice es que la misión de la iglesia es evangelizar, ¿no? Y entonces, la religiosidad popular, las hermandades y cofradías, como parte de la iglesia, tienen también como misión la evangelización, ¿no? Cualquier entidad, cualquier organización, cualquier grupo de iglesia, su misión principal, de acuerdo a lo que nos dice el Papa Pablo VI, es evangelizar. Bueno, pues hay que hacer un recorrido, ¿no? Desde este documento del Papa San Pablo VI, por los documentos del CELAM, que son las conferencias de obispos de América Latina, ¿no? Hasta el último documento, el documento de Aparecida, y eso nos lleva al Evangelii Gaudium de Francisco, ¿no? Donde Francisco lo que hace es un llamamiento a la iglesia, ¿no? Para que esa iglesia esté en un continuo estado de misión, ¿no? Y que toda la reforma de la iglesia que él quiera llevar sea una reforma que mire a la misión y mire a esa misión que el Papa Pablo VI nos definía como evangelizar, ¿no? Y también la religiosidad popular, las hermanas de Jicofradia, viven de ese movimiento, ¿no? De la iglesia. Nos hacen una pregunta, Antonio, ahora que has citado los documentos del CELAM. Dicen, ¿cómo vivir o descubrir las semillas del verbo en la religiosidad popular desde el documento de Puebla, no? Bueno, desde los documentos del CELAM. Yo creo que nos quedamos con cómo vivir la religiosidad popular, descubrir las semillas del verbo en la religiosidad popular. Claro, pues al final, evidentemente, evangelizar es dar a conocer, pues, el misterio de la pasión, muerte y resurrección del Señor. Y nos lleva también a preguntarnos quién es ese Jesús que ha resucitado, ¿no? Y es un Jesús que vemos en el Evangelio, que hizo cosas y que vivió de una determinada manera, ¿no? Y, bueno, pues todo aquello que en la religiosidad popular, o todo aquello que en la vivencia de nuestras hermandades Jicofradia, pues nos hablen de esa presencia de Jesús resucitado en medio de su pueblo, pues nos están hablando de esa presencia en medio de esas semillas del verbo, ¿no? En medio de las hermandades Jicofradia. El tema de las semillas del verbo nos lleva al diálogo entre el Evangelio y la cultura. La religiosidad popular, pues, está muy imbuida de ese diálogo, de esas dos realidades. ¿Qué nos dirías tú de ese diálogo fe y cultura en la religiosidad popular? Pues que la religiosidad popular toma los moldes, ¿no?, de una determinada cultura. Lo decía muy bien el cardenal el otro día en la presentación de tu libro, ¿no? Bueno, pues, y me gustó mucho la reflexión que hizo don Carlos acerca de la posición de las manos en las vírgenes en España, ¿no? Como si tú miras a las diferentes tallas de las imágenes de la Virgen en España, pues te dan también el carácter de un pueblo, ¿no? Esas manos, decía él, ¿no? La Virgen gallega, ¿no?, sosteniéndose el corazón. Sí, era así, la Virgen castellana, bueno, y como la Virgen andaluza, ¿no? Pues con esas manos como extendidas pidiendo, ¿no? Y, bueno, pues pidiendo también acogiendo, ¿no?, al que viene, no solo en esa oración de petición, sino también en esa oración de acogida. Bueno, pues la religiosidad popular, evidentemente, se imbuye de unos moldes culturales concretos, ¿no? Tú creo que en algún artículo, en algún libro tuyo lo dices, ¿no? Los cristos barrocos, el barroco andaluz, ¿no?, lo que responde también es a una manera de enfrentar la vida en un determinado momento, que es el momento de las grandes epidemias, ¿no?, y de un momento de mucho dolor y sufrimiento en la sociedad, ¿no? Y entonces, ¿cómo ese realismo ayuda a las personas a encontrarse con Dios en el sufrimiento concreto que están viviendo, no? Entonces, bueno, se dice que estamos llamados a hacer una inculturación de la fe, pero también a una evangelización de la cultura, ¿no? Entonces, bueno, el problema es que, lo que decía antes con el tema de la secularización, ¿no?, que no sea un barniz que se le da a la cultura, más o menos piadoso, sino que se vaya a lo profundo de lo que es la realidad de la evangelización, ¿no? Y desde ahí, desde todas las actitudes cristianas. Estamos que, claro, de esto de preguntas, ¿eh? No doy abasto para copiar, así que vete preparando. Pero bueno, lo siguiente que te voy a preguntar es, ¿cuáles serían los medios para la evangelización desde la religiosidad popular de los que nos hablas en tu artículo? Cuando acabe esto, todo el mundo a leerse el artículo de Antonio Borges, por favor, ¿eh? Pues los medios no son muy creativos, o sea, sí, son creativos en el sentido de que crean vida, pero no son, digamos, como muy novedosos, ¿no? Pues los medios que encontramos en la religiosidad popular, pues evidentemente el primer medio son los actos de culto, ¿no? Como esos momentos de encuentro, de celebración de la liturgia, pues son momentos privilegiados para la evangelización. Y porque en esos actos de culto se producen dos cosas, se produce la lectura de la palabra, ¿no? Que celebrábamos el domingo pasado, el domingo de la palabra de Dios, bueno, pues el contacto con la palabra de Dios, el contacto también con Jesús en la Eucaristía, ¿no? En esa presencia real de Cristo en su cuerpo y en su sangre. Y luego hay dos momentos que yo diría privilegiados, ¿no? Que son la celebración del sacramento de la reconciliación. Son momentos idóneos para la celebración de un sacramento que muchas veces podemos decir que está en desuso o que está en crisis. Bueno, esto de que el sacramento de la reconciliación está en crisis llevan diciéndolo muchísimos años, ¿no? De los tiempos casi. De los siglos, o sea, que es una cosa que a todo el mundo, lo de abrirse y contar sus miserias a un sacerdote, pues por mucha mediación de Dios que sea, pues siempre nos cuesta, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que en los actos de culto se crea el ambiente y se crea el momento propicio para poder celebrar este sacramento de la penitencia. Otra cuestión sería la predicación, ¿no? Que también, bueno, pues como el sacerdote predicador, pues ilumina también la vida de los cofrades o de los hermanos a través de su predicación. Y luego, pues evidentemente la peregrinación y la procesión, ¿no? Como son dos momentos donde esa dimensión pública de la fe se pone de manifiesto y donde, pues, uno da la cara delante de su ciudad, delante de su pueblo, pero también esas personas que pueden estar más alejadas, pues también ven esas expresiones públicas de fe y son momentos, yo creo, que de profunda evangelización. Claudia, desde Zaragoza, a la que conocemos desde la cofradía del Descendimiento y Nuestra Señora de las Lágrimas del Colegio del Salvador de Zaragoza de los Jesuitas, nos pide algunos consejos para un pastoralista en una cofradía. Y esto yo creo que se puede unir a otra pregunta que nos hacen, que es, ¿cómo lograr que la religiosidad popular no se quede en algo afectivo, sino que termine en un encuentro con Jesucristo? Bueno, consejos para un pastoralista en una cofradía, pues yo diría que las claves son las mismas que puede tener un colegio, que puede tener cualquier otra realidad, que es el cuidado de la gente. El pastoralista viene de pastor y el pastor es el que cuida a ese rebaño que se le encomienda, ¿no? Y no solo tienen esa función los sacerdotes, sino que también pues las personas que pueden tener esa responsabilidad dentro de la comunidad, pues también que el cuidado de las personas, ¿no? Y un cuidado de las personas es de las claves del Evangelio y de las claves de Jesús, no es del éxito personal, no es del vincular a las personas a mí mismo, ¿no? Yo creo que ese es un riesgo que tiene todo pastoralista, ¿no? El no predicar a Jesús, sino predicarse a sí mismo y generar esos vínculos que son muchas veces de dependencia, ¿no? Entonces, bueno, ayudar a las personas a que crezcan en su fe, sea en el ámbito de iglesia que sea. Una fe que, evidentemente, pues tiene también una expresión en las obras, ¿no? Y no solo en las obras de sacar los pasos a la calle, sino en el cómo yo, como laico cristiano, vivo en mi trabajo, cómo vivo en mi familia, cómo vivo en mis compromisos cristianos y, bueno, cómo vivo más allá, ¿no? En ese compromiso por la sociedad, que puede ser un compromiso desde la caridad, pero también puede ser un compromiso desde la política, ¿no? Y luego de lo afectivo al encuentro, ¿no? Pues, bueno, yo diría que oponer afectivo al encuentro no me gusta mucho, ¿no? Nosotros somos de la tradición ignaciana y en la tradición ignaciana en la base están los ejercicios espirituales, ¿no? Y los ejercicios espirituales son una profunda experiencia afectiva, ¿no? Es afectarse con lo que Jesús va viviendo a través de esas horas de oración, ¿no? De esa continuación y ese continuo silencio es afectarse para que desde esa sensibilidad transformada, pues, podamos también darle respuesta, ¿no? Y, bueno, evidentemente que el momento afectivo, ¿no? Y nosotros nos reímos un poco cuando hablamos de las Pascuas o de las experiencias pastorales, ¿no? Hace unos años se decía que el éxito era que la gente llorara, ¿no? Bueno, pues, evidentemente cuando alguien llora es porque se ha tocado una fibra ahí dentro, ¿no? Pero eso no es suficiente, ¿no? La oración de San Ignacio dice, Tomás, Señor, recibir todo mi entendimiento, mi libertad y mi voluntad. ¿Memoria? Mi memoria, ¿no? Entonces, el afecto es una de las capacidades y de las facetas del ser humano, ¿no? Pero la voluntad, el entendimiento, la memoria y la libertad, pues, también tienen que estar puestas al servicio de esa voluntad de Dios para cada uno de nosotros, ¿no? Entonces, ¿cómo pasar de lo meramente afectivo al encuentro? Pues, yo diría que, bueno, pues, continuando con las herramientas que la Iglesia tradicionalmente ha ofrecido a los cristianos, ¿no? Que son la dirección espiritual, que es la oración, que es la obra de caridad, que es el compromiso cristiano, que son los ejercicios espirituales, ¿no? Es decir, que si uno tiene esa experiencia afectiva profunda, pues, que pueda llevarlas más allá de ese mero, pues, subidón y ese llanto, ¿no? Que sea lo que comprometa tu vida. Sí, y ahí estoy completamente de acuerdo contigo porque no creo que la religiosidad popular sea muy distinta a otras realidades eclesiales, ¿no? Quizá es demasiado, es mucho más espontánea y se ve más claro lo que en otros sitios es de una manera más fina, ¿no? Porque yo pienso en personas que dicen, bueno, es que necesito hacer esta actividad, necesito hacer este retiro, necesito tal... Y ahí en ese retiro todo es maravilloso, pero luego durante el año vamos viviendo como se puede, ¿no? Entonces yo no creo que en la religiosidad popular la cosa no sea que no haya un encuentro con Dios, ni un encuentro con Cristo a través de las imágenes, ¿no? O a través de la Virgen María, sino la cosa es cómo mantener ese encuentro. A mí me gusta la imagen del cirio que se apaga después de una procesión, ¿no? Mucha gente mantiene el cirio encendido todo el año, pero para mucha gente ese encuentro se acaba cuando termina la procesión, cuando termina el acto de culto. Entonces el reto no está en que no haya encuentro con Cristo, que lo hay. Y creo que nosotros como religiosos somos testigos de eso. Sino que la cosa está en mantenerlo. Pero está en mantenerlo en la pastoral juvenil, está en mantenerlo en nuestra vida religiosa, está en mantenerlo en tantas y tantas realidades. Sí, yo es que ahí, mira, ahí Dani, la imagen del voy a unos ejercicios a cargar pilas o salgo de Nazareno para cargar pilas, ¿no? Ahí la imagen de cargar pilas no me gusta, ¿no? Porque parece como que tú en ese momento cargas pilas y que luego ya todo el año vives como consumiéndote, ¿no? Como ya desgastándote. Para mí son momentos de especial concentración. Y son momentos de especial concentración en el sentido de que te explican o desde esos momentos entiendes el resto de tu vida, ¿no? Como que son momentos de especial luz, ¿no? Esto lo cuento, es una cosa, una anécdota así un poco piadosa, pero que a mí me ayuda, ¿no? Yo soy hermano de la hermandad del Cristo del Amor de Sevilla, que sale el domingo de Ramos. Sale primero la borriquita y luego el Cristo del Amor y la Virgen del Socorro, ¿no? Bueno, el primer año que sales en el Cristo del Amor, por lo menos antes, tenías que salir en los tramos de Nazareno de Virgen, ¿no? Y yo ahí me quedé. Y ahí me quedé, ¿no? Y por dos cosas. Pues, uno, porque vas escuchando la música del palio, ¿no? Y conforme pasan los años que vas ganando antigüedad en la cofradía, pues vas acercándote más a la Virgen, ¿no? Y él y él escuchando la música del palio, pues también te va acompañando durante la estación de penitencia. Pero también por una imagen que para mí es lo que explica el que yo haya permanecido ahí, ¿no? Y es ir detrás de Jesús acompañado por María, ¿no? Y eso, pues para mí es como señal de mi vida cristiana, ¿no? Detrás de Jesús acompañado por María. Y yo creo que eso, pues explica el que un año tras otro, pues uno saque la papeleta de sitio en Virgen y no en Cristo, ¿no? Sí. Quien fue rector de la SAFA y de la Fundación Loyola. Y bueno, pues para él era un momento especial, ¿no? Es verdad que él era de Almonte, ¿no? Nada más y nada menos. Y otro es un padre jesuita de Málaga, que es el padre Quevedo. Bueno, pues el padre Quevedo es un jesuita que compuso muchísimas sevillanas, ¿no? Y hay una sevillana muy bonita, que es esa de cantaban a la Virgen poema los juncos de la orilla del quema, que es de un padre jesuita, ¿no? Mucha gente sabe estas cosas, ¿no? Si ponéis ahí en YouTube sevillanas padre Quevedo, podréis encontrar muchas de sus sevillanas cantadas, entre otros, creo que por los amigos de Gine. Bueno, pues el padre Quevedo escribió una sevillana con un sentimiento profundamente cristiano, ¿no? Y profundamente de encuentro con el Señor. Entonces, ¿qué opina un jesuita del rocío como momento de religiosidad popular? Pues, ¿qué opina? Pues que es un momento de especial devoción a la Virgen, que es uno de nuestros pilares, de nuestra fe católica, ¿no? Y bueno, pues que igual que en la Semana Santa, igual que en las hermandades de Gloria, pues el rocío son hermandades de Gloria, ¿no? Pues una peregrinación que hay que acompañar y que a mucha gente, para mucha gente es su vida, su fe, y mucha gente se encuentra con el Señor a través de peregrinaciones al rocío. Ahora que has hablado de Luis Espina, sí que me gustaría, él solía decir que no existe una manera de vivir la religiosidad popular. Muchas veces hablamos de la religiosidad popular, ¿se vive la religiosidad popular? Él dice, no, no, existen personas que viven la religiosidad popular. Y él decía que cada cual vive la religiosidad popular del mismo modo con el que vive su fe. Entonces, quien es superficial vivirá la religiosidad popular de una manera superficial, pero quien es profundo y comprometido en su fe, vivirá la religiosidad popular de una manera profunda y comprometida. Entonces, esto me lleva a otra pregunta que nos han hecho Antonio Borquez. ¿Qué opinas de los cofrades no cristianos? Un temón. Pues bueno, yo creo que se nos llena la boca en la iglesia, ¿no? Diciendo que tenemos que acoger a todos y en el momento en el que se nos plantea esta situación, pues ponemos el grito en el cielo, ¿no? No podemos ir de... No sabemos lo que se mueve en el interior de las personas y no sabemos lo que hace que alguien, pues un año tras otro, saque su papeleta de sitio o saque su sombrero o su vestido de flamenca y se vaya para el rocío, ¿no? Pues no lo sabemos, ¿no? ¿Y qué opino? Pues yo creo que todo es oportunidad para los cristianos para abrirnos a esa gente y para también mostrar nuestro testimonio a esa gente que aparentemente no son creyentes, ¿no? A mí me maravilla, una de las imágenes que realmente me impactó el último año que salí a Nazarenos formando la fila de Nazarenos, ¿no? Pues ahí uno no se identifica como jesuita, no se identifica como sacerdote, bueno, porque todavía no lo somos, ¿no? Claro, no te puedes identificar como sacerdote, aunque algunas veces nos confundan, pero todavía no somos sacerdotes. Bueno, pero la cuestión, que no te puedes identificar como religioso, ¿no? Pues el estar en la fila con tanta gente de tu edad que al final en Sevilla, pues, más o menos, aunque Sevilla es una ciudad grande, mucha gente nos conocemos de vista, ¿no? Y tú dices, uy, ¿qué hará este aquí, no? Y el otro, no sé qué, pues tú dices, pues, ¿qué hará aquí? Porque la verdad es que lo de salir a Nazarenos es una cosa que realmente es penitencia, ¿eh? O sea, yo cuando he salido a Nazarenos, cuando estoy ya a la vuelta allí por la calle Álvarez Quintero, a la una de la mañana, a una inedia, casi a las dos, yo siempre pienso, ¿quién me mandaría a mí meterme en esto, no? Y sin embargo, una vez que entras en la iglesia, ¿no? Una vez que entras en la iglesia, una vez que entras en la iglesia, dices, bueno, esto, el año que viene, vuelvo, ¿no? Porque es el Señor el que me está llamando, ¿no? Y, bueno, pues, ¿qué opino de esa gente? Pues no opino nada, simplemente que tenemos que ser acogedores como iglesia y que no podemos juzgar a nadie de sus creencias, ¿no? Dice la, muy bonita, la plegaria eucarística en la misa, ¿no? Cuando se pide por los difuntos, hay una frase muy bonita, ¿no? Yo, a la gente que va a misa a menudo, pues, para que lo pensemos, ¿no? Cuando se dice, cuya fe solo tú conociste, ¿no? Cuando se pide por los difuntos, bueno, pues, pues yo creo que eso al final es lo de la conciencia, ¿no? Que la fe solo la conoce Dios y solo Él sabe lo que está pasando por dentro de cada uno. Me enrolla un montón. Antonio, tú eres... No pasa nada, no os gusta. Antonio, tú eres sevillano, lo has dejado claro, eres jesuita y eres cofrade, ¿no? Entonces, jesuita y cofrade, ¿eso cómo se vive? ¿Cómo se vive? Por curiosidad, ¿eh? Por curiosidad. Tú no lo sabes, ¿no? Tú no lo sabes. Yo no lo sé. Bueno, jesuita y cofrade... Este mundo es nuevo para mí, soy de Castilla, ¿no? No sabemos. Sí, es verdad que cuando cuando entramos a la compañía, ¿no? O en los apostolados de la compañía de Jesús, como que esta es una realidad que estaba, porque empieza a aparecer, gracias a Dios, ¿no? Estaba hace unos años como culta, ¿no? Y el que viviera este ritual nacional parece que no podía que no podía vivir esta realidad de la religión popular. Sin embargo, sin embargo, mi proceso de conversión o conversión vocación empieza precisamente saliendo de Nazareno en el amor, ¿no? Y es un momento, pues, privilegiado, ¿no? Con una confesión muy bonita. Yo la recuerdo, pues, un momento de especial gracia, ¿no? Entonces, ¿cómo ser jesuita y vivir la religiosidad popular? Pues yo diría que con naturalidad y sin más. Yo diría que como jesuita no podemos atarnos a ninguna realidad concreta, pero sí podemos ayudar en todas las realidades de iglesia, ¿no? Y yo creo que desde el principio y fundamento de la indiferencia, ¿no? El concebir los medios como medios y los fines como fines, ¿no? Y el fin es el encuentro con Dios, es servir, alabar y hacer reverencia a Dios nuestro Señor y todo lo demás, pues, que ayuda a este fin, ¿no? Y la religiosidad popular es un ámbito que ayuda a este fin a muchas personas y que nos ayuda a nosotros. Entonces, en tanto en cuanto me ayuda a servir, a hacer reverencia y alabar a Dios nuestro Señor, pues, totalmente compatible, ¿no? Si voy buscando otro tipo de cosas y otro tipo de motivaciones, pues, entonces, donde hay que poner una señal de peligro y donde, pues, pues, retirarse, ¿no? Tranquilamente. Estamos en Roma, aquí, pues, hay gente que no lo sabe, pero lo primero que hace San Ignacio al llegar a Roma es hacerse hermano de la cofradía del Santísimo Sacramento de Santa María Sopra Minerva, que está aquí al lado, a él y a todos los primeros padres de la compañía. Cuando se funda también en esa iglesia la congregación del Santo Sepulcro, también, se hace hermano y hace hermanos a todos los padres de la compañía y cuando empiezan los primeros apostolados él dice que hay que fundar cofradías del Santísimo Sacramento, ¿no? Y nos han hecho una pregunta que tú has hablado de las órdenes religiosas, de la compañía de Jesús, nos han hecho una pregunta que es si la religiosidad popular se está alejando de las congregaciones religiosas. ¿Tú piensas que esto es así o no? Pues, hombre, yo diría que ahora mismo en las generaciones más jóvenes y podemos incluirnos ahí, pues diría que no es así, que es todo lo contrario, ¿no? Que vuelve a acercarse, ¿no? Yo diría que después del... No lo sé, Dani, corríjame lo histórico, yo creo que después del concilio se produce con un momento de renovación conciliar, ¿no? De eso hay que cambiarlo todo, hay que cambiarlo todo, hay que cambiarlo todo y, claro, yo creo que muchos religiosos dijeron, pues, esto de las cofradías, que es una cosa más antigua que anda para adelante, pues hay que quitarla de medio, ¿no? Y, sin embargo, ha vuelto, ¿no? Y ha vuelto porque nuestra fe católica necesita expresión y necesita efectividad y necesita lo concreto, ¿no? Es cierto que muchas cofradías estaban... Tenían sede en iglesias encomendadas o que pertenecían a orden religiosa y que salieron, ¿no? Eso fue así, eso es un dato histórico, eso no se puede... No se puede refutar, ¿no? ¿Qué pasa? Que, bueno, pues que donde hay gente hay problemas y cuando tienes a una cofradía y es lo que decía don Carlos el otro día, ¿no? Que al final la discusión es si ponemos 75 cirios o 25, ¿no? Y al final pues los religiosos somos muchos a veces de pues aquí mandamos nosotros porque la iglesia es mía. Y, claro, evidentemente pues eso no es una imagen de iglesia, no de iglesia edificio, sino de iglesia como comunidad y como cuerpo de Cristo que ayude a ese encuentro con Dios y sobre todo a ese testimonio en medio del mundo. Entonces, ¿se está alejando la religiosidad popular de los religiosos? Pues yo diría que ahora mismo no. De hecho, ahora mismo se está produciendo un acercamiento. Antonio Borges, has utilizado una expresión más antigua que andar para adelante de la religiosidad popular y esto nos abre a un tema que es el otro día hablaba aquí me da la risa hablaba aquí con un compañero a raíz de una experiencia que al ver en la portada del libro luces y sombras de la religiosidad popular pues un compañero jesuita que no conoce nuestra religiosidad popular me dijo no sabía que fueras experto en el Ku Klux Klan ¿no? Entonces le expliqué no, no es el Ku Klux Klan no tiene nada que ver la Semana Santa Española con el Ku Klux Klan y demás y a raíz de ahí empezamos a hablar y este otro compañero me decía que a lo mejor había que cambiar los moldes las maneras como como se expresa todo esto porque decía en pleno siglo XXI pues unos ropajes unas maneras y a mí me hacía pensar en el contraste que hay cuando uno ha participado en la religiosidad popular de ver cómo viste la gente normalmente y ver a esas mismas personas vestidas pues con un con un ropón barroco con cuello de lechuguilla con su sotana y su roquete con su hábito de nazareno con su túnica con unas vestiduras que nos recuerdan a otra época pero vemos a gente de hoy vestidos con ella ¿no? ¿qué crees tú que nos puedes decir como sevillano y como religioso de todo esto? Pues mira la verdad no puedo decir poco pero porque porque es una pregunta que no me había dicho nunca ¿no? Bueno viendo yo diría apelaría otra vez al concepto de tradición que es muy es importantísimo en nuestra fe católica ¿no? la tradición somos cristianos por tradición no quiere decir por porque sin más somos cristianos no es por eso sino por tradición es porque alguien nos lo ha entregado ¿no? y nosotros a nuestra vez pues se lo entregamos a la generación siguiente y es el mensaje de Cristo resucitado ese es el fundamento pues de la tradición ¿no? y bueno pues ahí todo las ropas pues yo diría que para hacer algo que no tiene mucho sentido pues mejor lo dejamos como está ¿no? pero que esas ropas tienen una tradición histórica tienen una explicación histórica y tiene una explicación y que no hay que es como muchas cosas de nuestra liturgia de la celebración de la eucaristía ¿no? que mucha gente dice esto es antiquísimo bueno pues precisamente precisamente por ser antiguo tiene valor porque nos conecta con nuestros primeros padres con los primeros cristianos bueno pues nos conecta en una corriente de vida que es el mensaje y el testimonio de Jesús resucitado dicen por aquí que vestirse de que me parece una respuesta muy buena vestirse de nazareno con mi padre y con mis hermanos es uno de los actos de unión con mi familia más fuerte ¿no? pues la parte de la familia con la fe con la tradición de todos los que nos han los que nos han precedido Álvaro desde Salamanca nos pregunta bueno primero hace una constatación porque Álvaro conoce mejor que nosotros el mundo de la religión popular dice que en las cofradías la pertenencia es muchas veces muy líquida cosa que es constatable y que en esta pandemia se está viendo y se está palpando pues quizá más ¿alguna clave? y eso se unía a otra pregunta que nos hacían ¿algún planteamiento de la religión popular en este tiempo de pandemia? pues mira yo diría dos cosas uno que las pertenencias son líquidas en el mundo en el que vivimos y eso es lo que hay y ahí es donde tenemos que vivir y luego yo creo que pasa en todos los grupos de iglesia y en todos los grupos que al final siempre estamos los mismos y esa es la frase que nos decimos siempre siempre estamos los mismos al final siempre estamos los mismos pues la pastoral del colegio al final siempre estamos los mismos recogiendo la iglesia hasta el último momento siempre estamos los mismos bueno pues porque hay gente que vive su compromiso de manera más seria y hay gente que no lo vive de manera tan seria yo diría que la pertenencia va vinculada al encuentro dice el Papa Benedicto XVI en un texto muy bonito que no se comienza a ser cristiano por una decisión ética sino por un encuentro con Jesús bueno lo dice una frase más elaborada como es propia del gran Benedicto XVI pero es una frase que a mí me que me ayuda mucho porque o tenemos el encuentro con Jesús personal en la oración en una profunda experiencia mística por qué no decirlo mística en el sentido de unión o todo lo demás es como los propósitos de año nuevo no es que me voy a proponer ir más a la hermandad me voy a proponer bueno pues te lo propondrás y lo podrás conseguir o no lo podrás conseguir pero el que vive su pertenencia a la cofradía el que vive su pertenencia a la hermandad desde ese encuentro con Jesús permanece permanece y en el evangelio la palabra permanecer permanecer está bastante repetida entonces bueno yo lo diría por ahí la pertenencia líquida bueno pues vamos a dejar de mirar a los que se van diez minutos antes de terminar la misa vamos a mirar a los que estamos y vamos a dar gracias a Dios de que estamos y vamos a hacer iglesia con esa gente que los otros pues ya vendrán y oye pues bendito sea yo que por lo menos vienen los otros cuarenta minutos Antonio se nos va haciendo tarde te voy a hacer la última de las preguntas de esta noche aunque quedan bastantes por hacer pero bueno ya las iremos respondiendo otro día ya veremos o escribes otro artículo y acabas tu artículo hablando de la belleza de la vía pulcritudine para los que no sepan latín eso que significa o como se aplica a las cofradías bueno la belleza la bondad y la verdad pues son los tres atributos clásicos de Dios y bueno yo diría que en la religiosidad popular se pone de manifiesto este este factor esta dimensión de la belleza la belleza en sus expresiones externas pero también mencionaba la belleza en la propia manera de vivirla y bueno el vínculo de la familia que hablábamos antes y el vínculo de la amistad son dos realidades bellas y son dos realidades que aportan belleza pues a un mundo sumamente individualista y a un mundo pues que que tienen el sujeto pues el principio y el fin de todas las decisiones y de todas las consideraciones ¿no? entonces bueno yo hablaría de esa belleza estética pero una belleza estética que tiene detrás una espiritualidad ¿no? evidentemente la liturgia pues la liturgia cuidada y la liturgia pues bien preparada como se hace en las cofradías ¿no? donde lo sensorial está tan presente ¿no? lo sensorial por la dicha ¿no? por la dicha por el oído y también por el olfato ¿no? con el incienso con las flores ¿no? pues también lo sensorial es una vía de acceso a Dios ¿no? esa vía de la belleza que nos da acceso pues a esa realidad trascendente ¿no? entonces bueno yo diría eso ¿no? la experiencia estética pero no solo también la experiencia de lo que hay un contenido detrás bueno pues con esto llegamos al final al final de este directo y al final de todos los directos que han sido que han sido un montón y muy interesantes y muy diversos como es la compañía de Jesús si vamos a hacer un repaso Dani y así agradeciendo también a a todos los que han participado pues en estos encuentros ¿no? en primer lugar Oscar Cala que estuvo hablándonos sobre los cristianos en las redes luego estuvo Javier Montes hablándonos de su testimonio ¿no? como jesuita trabajando en una ONG en Bilbao luego estuvo Pedro Pedro Rodríguez hablándonos sobre los jesuitas y la pandemia fue bastante interesante no sé si recuerdas tú algo de este directo recuerdo algo sí pero lo que pasa es que se oía bastante mal pero vamos recordamos que fue un directo fue un directo muy interesante sobre todo por el momento actual en el que nos encontramos de pandemias luego estuvo Álvaro Lobo hablando contigo sobre ocho acentos gimnasianos para proponer la fe y Javi Baile y Fonfo en ese directo genial tan fresco y tan simpático como son ellos y tan que llevó tanto sobre la fe y el deporte y la semana pasada que estuviste tú con Nacho Narváez hablando sobre la presencia de un jesuita en un colegio y esta semana que has venido tú a hablarnos de la religiosidad popular pues un sevillano jesuita y cofrade que más se puede pedir y eso nos habla también de la diversidad de nuestra iglesia y la diversidad de la compañía yo creo que eso ese concepto de misión del que hablábamos pues también tenerlo en cuenta y luego ya para acabar pues también recordar al obispo don Juan del Río que fallecía hoy pues un gran cofrade una persona muy querida en Sevilla en Jerez y ahora también en el arzobispado castrense pues un hombre que también ha dado mucha luz y que ha acompañado a muchas personas en su vida cristiana pues también una oración por él y que descansen en paz y por último pues os queremos también hacer partícipes de una gran alegría tenemos aquí la tarjeta que es la invitación a la ordenación de 13 compañeros jesuitas que tendrá lugar este sábado no el sábado el sábado siguiente ¿no? el día 6 de febrero en la iglesia de la Ventilla será puerta cerrada como todo lo que lo que se hace ahora pero se puede seguir no hay más directos pero si nos echáis de menos se puede seguir por streaming en el canal de Youtube de la compañía de Jesús en España jesuitas España todo el mundo se tiene que ya suscribir con campanilla al canal de jesuitas España porque están subiendo unas iniciativas muy interesantes pero acompañamos a nuestros compañeros a nuestros 13 compañeros que se ordenan diáconos con nuestra oración y nuestra presencia telemática pues claro que sí ahí estaremos acompañándole pues muchas gracias Antonio por esta idea y cerramos los directos y hasta pronto muchas gracias Dani buenas noches buenas noches gracias gracias Gracias.